Buenas tardes, soy el Dr. Antonio Rollán, gastroenterólogo de la Química Alemana, y estoy muy contento de tener la oportunidad de juntarme con ustedes. Bien, el tema en cuestión son los cálculos vesiculares. Vamos a ir analizando este tópico en base a preguntas que voy a ir desarrollando y que espero que vayan contestando las inquietudes que más frecuentemente se escuchan al respecto. Ustedes van a tener la oportunidad de enviar preguntas después y luego poder analizar sus inquietudes. Primero, ¿qué es la vesícula biliar y qué hace? Como ustedes están viendo aquí, la vesícula biliar es un órgano en forma de pera que está ubicado por debajo del hígado y que está conectado con los conductos biliares, que son un sistema de tubos que llevan o conducen la bilis que se produce en el hígado en dirección al intestino. La vesícula biliar es la función de almacenar y concentrar la bilis producida en el hígado y la bilis tiene una función importante en el sistema digestivo. Y en algunas oportunidades se produce la precipitación de algunos componentes de la bilis dentro de la vesícula y que forman, como ustedes ven aquí, cálculos, que son estas concreciones duras, digamos, que se forman dentro de la vesícula. Ya vamos a ver qué consecuencias tiene esto o qué consecuencias puede tener. Primero vamos a mirar en este mapa la frecuencia de cálculo vesicular en el mundo. Ustedes ven en este mapa, que están todos los países del mundo, está anotada la frecuencia de cálculo de la vesícula en un grupo de mujeres entre 50 y 60 años, porque vamos a ver después que este es uno de los grupos que tiene más riesgo. Ustedes ven que los colores representan la frecuencia, es así, en este color como celeste, están los países que tienen baja frecuencia, menos del 10% de las mujeres entre 50 y 60 años tienen cálculo. Entre ellos está, por ejemplo, China, Sudáfrica. Después en este color amarillo están los países con una frecuencia intermedia y a medida que vamos subiendo el color están más altos. Estados Unidos también pertenece a un grupo de frecuencia baja. Curiosamente, entonces, Sudamérica en particular tiene una frecuencia alta, como ustedes ven, y Chile tiene la frecuencia reportada más alta del mundo. Hay otro país en el mundo donde los cálculos vesiculares sean tan frecuentes, lo cual obviamente llama la atención. Somos entonces campeones mundiales en cálculos vesiculares en el mundo. Lo cual no deja de ser relevante, yo creo que es una de las razones por las cuales deberíamos interesarnos particularmente en este tema. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta alta frecuencia de cálculos vesiculares en Latinoamérica y particularmente en Chile? En esta figura ustedes ven la frecuencia de cálculo, el porcentaje, en diferentes grupos. Ustedes ven como es variable, los españoles tienen una frecuencia relativamente baja, y en cambio hay ciertos grupos étnicos que tienen frecuencias mucho mayores, como los mapuches, que tienen una frecuencia muy alta, y los indios pima, que son un grupo étnico que vive en Norteamérica, a caballo entre México y Estados Unidos. Y los hispanos chilenos, o sea, nosotros, que somos los chilenos en general, tenemos también una frecuencia muy alta, muy probablemente con la frecuencia de mezcla con la ascendencia mapu. Entonces, sepámoslo o no, la mayor parte de la población chilena estamos muy mezclados con la etnia. De manera que hay un factor étnico muy relevante, y que explica por qué la frecuencia de cálculo es tan frecuente en Chile. La etnia merindia, entonces, tiene un alto riesgo de cálculo, y eso explica probablemente el factor más importante, que explica por qué en Chile tenemos tantos cálculos. De hecho, en este gráfico ustedes ven como, si mostramos por edad, desde 20 años hasta más de 69 años, y la frecuencia, en rojo están las mujeres, en azul están los hombres. En esta enfermedad siempre las mujeres tienen una frecuencia mucho mayor que los hombres. Y en ambos, en mujeres y en hombres, va aumentando por la edad, aunque sobre los 60 años tiende a estabilizarse. Así que entonces la frecuencia de cálculo entre los 30 y los 60 años en mujeres es sumamente alta, y es parecida a su edad. Ustedes ven como la mujer entre 30 y 39 años tiene un riesgo de cálculo que supera el 30%, entre 40 y 49 supera el 40%, y entre 50 y 59 años llega casi al 60%. Es una frecuencia sumamente elevada, particularmente en este grupo de personas. El riesgo de coagulitis de mujeres chilenas entre 30 y 39 años es parecida a su edad. Ustedes ven ahí, pueden ser de diferentes formas, colores y tamaños. Aquí está una vesícula llena de estas piedras, de estos cálculos. Pueden ser algunas veces pequeñas, otras más grandes, otras de un color más o menos claro, pero el depósito o esta concreción que se produce en la vesícula va tomando estas características como verdaderas piedras dentro de la vesícula. ¿De qué están compuestos? Hay diferentes posibilidades, pero en Chile la mayor parte de los cálculos están compuestos primariamente de colesterol. Más del 80% de los cálculos vesículas en Chile tienen más de un 50% de colesterol. Y pueden tener estos diferentes colores, son en general de colores más bien claros. Existen otras posibilidades, pero en Chile esta es la más frecuente. Es importante destacar que el colesterol del cual estamos hablando, si bien molecularmente es el mismo colesterol que circula por la sangre, no tiene relación entre ellos. El nivel de colesterol en la sangre no se correlaciona con el riesgo de cálculos vesículas. Si una persona tiene un colesterol elevado en la sangre, eso no significa que tenga más riesgo de tener cálculos en la vesícula. El colesterol que va a la sangre tiene otro tratamiento, el colesterol que se desvía hacia la vesícula. ¿Para qué sirve? Bueno, esta es una figura de la molécula, una molécula que tiene estos anillos, y es muy importante en realidad, a pesar de que nos hace sufrir tanto, y que tantas personas sufren de problemas debido a él, es una molécula esencial, porque tiene una función estructural, es decir, forma parte de la membrana de todas nuestras células. Es el origen, a partir de estas moléculas se sintetizan las hormonas, diferentes hormonas sexuales, tiroides, etcétera, que son muy importantes. También es de origen a la vitamina D, y es el origen de los ácidos biliares que participan en la digestión de la grasa, de manera que es una molécula sumamente útil y necesaria, una molécula muy valiosa, muy cara, por decirlo así, y por lo tanto al organismo le conviene producirla y conservarla. Y de esto se encarga el hígado, el hígado se encarga de producir el colesterol, y de hecho la mayor parte del colesterol que hay en nuestro organismo es producido por el hígado, la dieta también participa, pero es sobre todo el hígado que lo produce, y también se encarga de eliminarlo, y el punto es que precisamente porque es una molécula tan valiosa, el organismo solo tiene una vía para eliminar el colesterol, que es a través de la BIDI, es la única vía de eliminación. Y esto es importante porque es lo que ocasiona el riesgo de cálculo. Y es la única vía de eliminación de colesterol del cuerpo, y la BIDI es una solución acuosa, como una solución como el agua, digamos, como nuestra sangre, y como la mayor parte de los líquidos de nuestro organismo. Y curiosamente, o lamentablemente, el colesterol es casi insoluble en agua, o sea, no se soludiza en agua, es una molécula que no es capaz de soludizarse en agua, y para mantenerse en solución en la BIDI, se secreta, asociado a moléculas, ya nos ponemos un poco complicados los nombres, pero vamos a simplificarlo al tiro, que se llaman moléculas anfipáticas. Esto quiere decir que tiene una parte, la molécula que ama el agua, y otra que la odia. Aquí hay una imagen, esta es una molécula anfipática. Tiene una cabeza que es hidrofílica, que es capaz de interactuar con el agua, y una cola, otro segmento que es hidrofóbico, que no interactúa con el agua. Entonces, estas moléculas son capaces de formar una estructura que se llaman micelas, que se ponen toda la parte hidrofóbica hacia adentro, junta, y la parte hidrofílica hacia afuera es capaz de disolverse en el agua, y en esta estructura es capaz de disolverse el colesterol. El colesterol que no se solubiliza en agua se mantiene en una solución como la BIDI, porque está soportado por esta micela, que son estructuras especiales, y que en la BIDI, estas moléculas son distintas, las sales biliares, los fosfolipios, de forma como ustedes ven, esta estructura. Aquí está, en este color magenta, está el colesterol, como aquí hay una micela, formada por ácidos biliares y fosfolipios, y ahí al centro está el colesterol. De manera que esa es la forma como el colesterol se mantiene en la solución. Ahora, para que cuando ocurren, uno de estos dos fenómenos, que disminuyan las sales biliares o fosfolipios, o que aumente el colesterol en la BIDI, esto puede alterar este equilibrio. Y si se altera este equilibrio, lo que puede pasar es que se produce lo que se llama una sobresaturación. Hay más colesterol en la BIDI de lo que es posible mantenerse en solución, y se produce entonces una nucleación. Los cristales, las moléculas de colesterol se unen formando cristales que se agregan y forman cálculos. El mecanismo más frecuente que explica esto en el ser humano es el aumento de la eliminación de colesterol a través de la BIDI. O sea, el aumento de la eliminación biliar del colesterol, es más que la disminución de las sales biliares o fosfolipios. Y para entender entonces cómo ocurre esto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los que se asocian a esta condición. Los factores de riesgo que aumentan la eliminación de colesterol hacia la BIDI incluyen, aquí están subrayados los más importantes, el sexo femenino, la edad, el ancestro amerindio, como ya vimos, o la agregación familiar, que son todos factores permanentes, no podemos modificarlos. Y algunos son modificables, como el sobrepeso, la resistencia a la insulina, el colesterol, esta porción del colesterol, el colesterol así llamado bueno, o cuando baja el colesterol bueno, eso puede aumentar el riesgo. El número de partos es relevante por una serie de factores. Aumenta el riesgo de colesterol, la diabetes, la cirugía bariátrica, se ha hecho la cirugía para bajar de peso, se asocia a un mayor riesgo de colesterol, de cálculos de colesterol, por la baja de peso que produce, pero también por efecto directo de la cirugía. De manera que todos estos factores son los factores que se asocian al riesgo de tener cálculo. Y se ha desarrollado un acrónimo que la dieta no tiene mucho rol, no tiene un rol importante, como ya vimos, el nivel de colesterol en la sangre, que sí se ha influido por la dieta, no tiene mucha relación, excepto por esta fracción, con el riesgo de cálculo de colesterol en la BIDI. Y ahí está el acrónimo que se ha desarrollado para acordarse cuál es el grupo de más riesgo, las cuatro S, ¿no es cierto? Mujeres, fértiles, porque que hayan tenido hijos, el número de partes, un factor de riesgo, que están en la parte final de su etapa reproductiva, 40, y que tengan sobrepeso. Las cuatro S son un grupo que particularmente enfrenta un riesgo mayor que el resto de la población de desarrollar cálculos. ¿Qué consecuencias tiene ahora cuando se forman estos cálculos dentro de la vesícula? La verdad es que en la mayor parte de los casos, más del 80% de los casos, no tiene ninguna. La persona no tiene ningún síntoma, no sabe, no se da cuenta, y puede pasar mucho tiempo en la mayor parte de los casos hasta que se muere por alguna otra causa, digamos, sin enterarse que desarrolló cálculos en la vesícula. Aunque, sin embargo, la presencia de cálculos, aun cuando no produzca síntomas, va produciendo generalmente una inflamación progresiva de la pared de la vesícula, que se empieza a engrosar y eso tiene una importancia que vamos a ver a continuación. Y existe un grupo, que es menos del 20%, que desarrolla síntomas y complicaciones. ¿Cuáles son estos síntomas y complicaciones? Dependen particularmente, o es muy importante, de cuál es el destino que sufren estos cálculos. Entonces, los cálculos se tienen aquí, que te cito, en general son asintomáticos. Pero cuando alguno de estos cálculos, por efecto de la contracción de la vesícula, llega hasta la subdesembocagura, esto se llama el conducto cístico, entonces puede quedarse impactado aquí. Y la impactación en este lugar provoca lo que se llama el cólico biliar. Vamos a ver a continuación que es la manifestación clínica más frecuente, ¿no es cierto? El dolor se asocia a la impactación del cálculo aquí y el cálculo no se desprende o no vuelve hacia atrás y se queda ahí durante mucho tiempo, va produciendo un aumento, una inflamación en toda la vesícula, una acumulación de todo aquí, que puede llegar incluso a comprometer la viabilidad o la integridad de la pared de la vesícula que se llama colesistitis aguda, una inflamación aguda de la vesícula. Ahora, a veces el cálculo que está aquí se devuelve hacia atrás y eso hace que el cólico ceda, que cede al dolor y la persona puede seguir asintomática durante mucho tiempo. A veces este cálculo pasa hacia abajo, hacia el colédoco, hacia este tubito que conduce la bilis hacia el intestino y se puede quedar impactado en la parte final del colédoco y aquí, como influye esto, como bloquea el flujo de la bilis provoca ictericia, esa coloración amarilla característica por la imposibilidad de excretar la bilis y puede provocar una infección de la vía biliar que se llama colangitis y también, como está muy cerca de la desembocadura del páncreas, puede provocar una inflamación del páncreas que es una condición de bastante gravedad. Y por último, como ya vimos, a pesar de que los cálculos no se muevan, la inflamación progresiva que van provocando en la pared de la vesícula aumenta el riesgo de tener un cáncer vesicular, que es uno de los problemas importantes a esta condición. ¿Cómo reconocer un cólico biliar? Ahora, ¿cómo puede saber alguno de ustedes si tiene o ha tenido un cólico biliar? El cólico biliar se caracteriza por ser un dolor intenso en la parte alta del abdomen, como ustedes ven en la figura, en esa zona que muchas veces se dirigió o desvió hacia el lado derecho, en general después de comer, pero no inmediatamente después de comer, sino que dos o tres horas después de comer. Muchas veces lo despierta en la noche la persona después de que ya se ha acostado. Puede acompañarse de náuseas y vómitos, puede irradiarse hacia la espalda, hacia el dorso o el hombro derecho, en general no se asocia a diarrea, cuando el dolor se asocia a diarrea pensamos en otras causas, generalmente dura menos de 30 minutos, a menos que se complique, si el cálculo no se desimpacta y empieza a producir una inflamación de la vesícula, el dolor puede durar más tiempo, y muchas veces motiva a consulta a un servicio urgencia, porque el dolor no es un dolor leve, es un dolor significativo que en la mayor parte de las veces, aunque no siempre, puede motivar una consulta a un servicio urgencia. ¿Qué síntomas no son debidos a cálculo? Es importante hacer énfasis en esto, porque por supuesto las causas de molestia digestiva o de la toma son múltiples y no todas son debidas a cálculo. La presencia de hinchazón, meteorismo, flatulencia, después de comer aliños o grasa en general no corresponde a síntomas que puedan ser atribuidos a la presencia de cálculo en la vesícula, aun cuando ellos estén presentes. Estos son más frecuentemente causados por trastornos digestivos funcionales, no por cálculos vesiculares. Lo mismo esta característica molestia como ardor o que se llama muchas veces acidez, ¿no es cierto?, que sube por el pecho o pesadez en la boca del estómago inmediatamente después de comer, que generalmente corresponde a reflujo y no son cálculos vesiculares, o por supuesto la presencia de un cólic abdominal intenso con diarrea que sugiere que el dolor se está originando en el intestino y que tampoco entonces pueden ser atribuidos a cálculos vesiculares, aún en presencia de cálculos en la vesícula, porque como ya vimos los cálculos son muy frecuentes, de manera que no es tan raro que una persona que tiene por ejemplo reflujo también tenga cálculo. Esto no significa que los síntomas del reflujo sean atribuidos a los cálculos y de hecho en esta circunstancia los síntomas generalmente persisten después de estripar la vesícula, en mucho caso que no hay relación entre ambas cosas. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puede saber alguno de ustedes si tiene cálculo? Por suerte el diagnóstico de esta condición en particular es bastante fácil. Se hace esencialmente a través de la ecotomografía abdominal que es un examen que todos ustedes conocen, el mismo que se emplea por ejemplo para seguir o reconocer un embarazo que es un examen que permite con facilidad reconocer los cálculos. Ustedes ven aquí en una ecografía la vesícula que está llena de líquio y adentro de la vesícula se ven estas concreciones que dejan una sombra que es lo que hacen los cálculos y cálculos por ejemplo y en este otro caso múltiples cálculos en la vesícula. El diagnóstico por suerte se hace través de un método que es simple que es no invasivo porque es un método que no tiene riesgo ni produce molestia y que es relativamente barato y disponible que es fácil saber entonces si la vesícula tiene cálculos o no. ¿Quiénes deben hacerte entonces una ecografía abdominal para saber si tienen cálculos? Bueno, personas con síntomas sugerentes de cólico biliar ya sea actual o en el pasado porque como les dije antes a veces una persona puede tener un cólico el cálculo se vuelve a caer dentro de la vesícula el dolor pasa y pueden pasar a veces semanas meses o incluso años antes de tener un siguiente cólico aunque en general una vez que empiezan a aparecer los síntomas una vez que empiezan a aparecer los cólicos la mayor parte de la persona sigue teniendo cólico y va aumentando el riesgo de sufrir una complicación también se recomienda buscar cálculos en algún grupo de personas asintomáticas pero que tienen factores de riesgo uno de ellos entonces son mujeres multíparas que hayan tenido varios hijos dos o tres hijos que tengan más de 35 años y que tengan especialmente en el sobrepeso las cuatro F que hablamos porque este es un grupo que acumula un riesgo mayor de tener cálculo en la vesícula también personas que hayan sufrido una cirugía para bajar de peso una cirugía bariátrica también con frecuencia en la evolución posterior aparece en cálculo familiares de primer grado o sea hermanos padres o hijos con cálculo o cáncer y especialmente si hay síntomas de la etnia mapuche que en realidad como lo dije antes en nuestro país casi todos los chilenos tenemos un mayor o menor grado de mezcla con la etnia mapuche así que la verdad que si cumplimos alguna otra las condiciones es también una razón para buscar los cálculos ¿cuál es el tratamiento ahora de los cálculos vesículares? bueno el único tratamiento efectivo es la extirpación quirúrgica de la vesícula a veces uno se pregunta por qué sacar la vesícula y no mejor sacar solo los cálculos la razón es que una vez que los cálculos están en la vesícula la vesícula está enferma y si sacamos los cálculos y dejamos la vesícula está demostrado que se vuelven a formar cálculos y que la vesícula ya no está funcionando bien así que en realidad hay que sacar toda la vesícula esto se hace dentro de una cirugía que actualmente es la paroscópica la colisectomía la paroscópica que se hace sin una incisión sino que metiendo tubo dentro del abdomen que también es una cirugía que nuestro cirujano practica muy a menudo y muy bien de manera que es una cirugía de bajo riesgo y muy efectiva y la colitis es una patología que tiene una garantía explícita de salud en Chile específicamente entre los 35 y los 49 años como una forma de prevenir o disminuir la frecuencia de cáncer vesicular que es también una condición muy frecuente en Chile ¿qué hacer entonces si yo tengo una colitis y no tengo síntomas? bueno en Chile lo que recomendamos es la extirpación preventiva de la vesícula en la mayoría de los casos y lo hacemos por prevención de cáncer vesícula en el cual también somos campeones mundiales porque las dos cosas están conectadas en la mayor parte del resto del mundo no en la mayor parte del resto del mundo la presencia de cálculos sin síntomas la recomendación que se hace es operar solo si aparecen síntomas en Chile eso no es lo que recomendamos por las razones que ya les conté pero hay algunas personas en que sí es posible observar y operar solo si aparecen síntomas por ejemplo personas que son muy mayores una persona mayor de 70 75 años tiene cálculo no ha tenido ningún síntoma lo más probable es que siga sintomático o tiene menos tiempo por delante para desarrollar síntomas así que es discutible si es obligatorio operarla personas que tengan otra enfermedad relevante y que tengan entonces un riesgo quirúrgico muy elevado si una persona tiene una falla cardíaca muy importante una diabetes muy avanzada con un gran deterioro de otros órganos bueno es probable que no sea recomendable operarlos aunque si tiene una enfermedad sintomática aunque la diabetes en general es una razón por la cual indicamos la cirugía aún siendo asintomático en general a menos que haya un riesgo quirúrgico muy elevado por otras razones y también que se ocupa la condición que sean pocos cálculos y relativamente pequeños que la pared vesícula sea normal y que no hayan antecedentes familiares de cáncer vesicular porque si hay antecedentes familiares de cáncer vesicular es preferible aunque sean asintomáticos los cálculos operados pero como ya les dije la extirpación preventiva de la vesícula es lo que recomendamos en la mayoría de los casos en Chile y como digo es una patología que está cubierta por un seguro de salud total ¿qué consecuencias tiene ahora la extirpación de la vesícula? bueno por suerte generalmente ninguna y la razón es que la vesícula ya no funciona cuando tiene cálculo ya hace mucho tiempo que dejó de funcionar de manera que de un punto de vista funcional es como si ya no estuviera así que esto no tiene ninguna consecuencia la bilis ya no se acumula en la vesícula por supuesto lo que pasa directamente desde el hígado hasta el intestino el coleo que acumula un poco de bilis y eso no tiene mayores consecuencias desde el punto de vista digestivo tampoco y la verdad es que no se requiere tampoco ningún cambio dietético especial después de la cirugía la dieta puede seguir siendo normal en algunas personas la extirpación de la vesícula se asocia a una tendencia a la diarrea o a veces diarrea que dura algunas semanas porque ahora la bilis fluye de forma más continua al duveno y esto puede estimular un poco el tránsito y hay un grupo pequeño de personas que puede desarrollar una diarrea crónica por ácidos biliares una diarrea persistente por el subcontinuo pero esto es muy poco frecuente de manera que después de la cirugía no es necesario hacer ninguna restricción dietética habitual ni en la actividad física se puede hacer una vida después completamente normal ahora entre cálculo y pólipos vesiculares que es una cosa que también se nombra frecuentemente los pólipos no son cálculos es un crecimiento focal de la pared de la vesícula a diferencia de los cálculos que están libres dentro de la cavidad de la vesícula los pólipos están pegados a la pared la mayor parte de ellos corresponden a un depósito focal de colesterol pero en la pared de la vesícula son generalmente muy pequeñitos menores de 10 milímetros son múltiples y tienen muy bajos riesgos no se asocian a riesgos de cáncer y por sí mismos no tienen indicación de cirugía solo seguimiento para ver si se desprenden porque a veces algunos de ellos se desprenden de la pared y ahí pueden ser el nido que da origen a la formación de un cálculo pero la mayor parte de las veces esto no ocurre ¿cuáles son las excepciones? cuando estos pólipos son grandes como en esta imagen que hay no son cálculos son pólipos pegaditos a la pared y estos pólipos son realmente grandes cuando son de más de 10 milímetros o tienen un crecimiento rápido en un control hipográfico o hay una alteración de la pared de la vesícula o son sintomáticos por ejemplo si alguno de los pólipos se desprenden y producen una pancreas ahí sí estaría indicado estirpar la vesícula pero en la mayor parte de las veces los pólipos vesículares pequeños que son de colesterol no tienen indicación quirúrgica y no se justifica la cirugía por este solo hecho espero haber resuelto algunas de sus dudas muchas gracias por su atención y me parece que ya hemos contestado a todas las dudas ha sido un gusto compartir con ustedes espero haber satisfecho sus expectativas y resuelto algunas dudas relevantes respecto a esta patología que como lo dije es tan común en Chile buenas tardes y muchas gracias